FM 89.1 Radio Universidad por este ratito Estos cambios de clima nos han complicado un poquito. ¿Viste? Bueno, ya hemos hablado que la primavera es como una estación sobrevalorada para nosotros en este programa ¿Viste? Porque cambia, va y viene las alergias bueno, etcétera Bueno, contame chiquitito acerca de estos locales M que me parecen una fantástica idea y que de alguna manera aporta a todo eso que acabo de decir yo hace un ratito, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la verdad es que desde el municipio hace muchos años que venimos teniendo una política sostenida de promoción de los actores y las distintas empresas de economía social, intentando que economía social no necesariamente sea sinónimo de economía informal y que sus diferentes empresas puedan ir creciendo, puedan ir formalizándose, teniendo su permiso de funcionamiento y también teniendo canales de comercialización formal donde puedan comercializar y también promocionar sus productos M es parte de esta política ¿no? Es una marca colectiva porque también apostamos a que estos canales de comercialización sean de gestión asociada, sean parte de la organización popular y de la acción colectiva entonces esta marca colectiva es la marca paraguas que permite también a una diversidad de emprendimientos que conservan su marca propia pero que se juntan no solo muchas veces para producir en la casa de valor sino en este caso para comercializar juntos bien, bien, claro bueno, el digamos, el trabajo colectivo ¿no? que tantas veces desde algún lugar se critica ¿no? y desde otros lugares reivindicamos ¿no? como parte de la solución ¿no? y me parece que esté también el Estado en el medio como para garantizar y como para fomentar la apertura de estos locales bueno, es fundamental fundamental Sí, porque para un emprendimiento que nace y que se sustenta también en los valores en los principios de la economía social y que buscan la solidaridad es muy difícil salir adelante ¿no? en la inversión de capital de trabajo en todo lo que hace como te decía también a empezar a comercializar y a producir bajo formalidad y obtener su espacio habilitado tener, digamos todo en su formalización etcétera es muy costoso y bueno, nosotros creemos que la salida es colectiva y que como vos decías también el Estado tiene un rol importante que jugar y en ese caso bueno, el Estado local subsidiando digamos estos locales y dándolos en concesión en principio a esta cooperativa que a su vez se está encadenando con otros emprendimientos de todo el distrito pero después te puedo contar un poco ese proceso bueno, permite que puedan tener un canal de comercialización más allá de las ferias de economía social que vos sabés que en Morón tenemos permanentemente ya sea la de la Plaza San Martín como distintas ferias en diferentes puntos del distrito ¿no? desde lo simbólico me parece fundamental ¿no? porque por un lado como bien decías están las ferias que pululan por diferentes lugares también del distrito uno se las puede encontrar ¿no? y al mismo tiempo bueno, fomentar la creación de estos espacios físicos ¿no? en centros comerciales importantes ¿no? el que se inauguró hoy está en Castelar ¿no? y está cerquita de la estación donde pasa un montón de gente bueno, no solo resuelve y fomenta a todos los que describimos sino que además también es generadora de empleo porque si la gente empieza a comprarle esas cooperativas pueden crecer a esos microemprendedores también pueden crecer y es lo que creemos algunos ¿no? lo virtuoso de una economía compartida ¿no? y construida colectivamente ¿no? que empieza digamos por donde se lo mire a ser interesante y busca este y busca el bien común de todo eso contame ¿cómo hace la gente para participar? digo, si hay alguna cooperativa si es solo para gente del distrito en principio si puede venir de afuera alguien si hay alguien que esté escuchando y quiere participar digo, a dónde tiene que recurrir tiene que ir al municipio tiene que ir a la cooperativa que gestiona los locales contame acerca de eso sí, mira en principio se generó una cooperativa digamos con emprendimientos históricos que han sido parte de M desde sus inicios en el año 2009 que nosotros supimos tener distintos puntos de venta como vos bien destacabas en áreas importantes y comerciales como un shopping como en este caso este en Castelar pero la idea es que no se agotara solamente en una cooperativa sino que se le diera oportunidad a todos los emprendimientos prioritariamente de Morón que ya sean parte de nuestro registro de actores de la economía social que hayan encarado su proceso de formalización también con apoyo del Estado nosotros tenemos una normativa en Morón específica de habilitación para los emprendimientos de la economía social y como parte de este proceso una vez que desarrollen su producto y que cumpla con todos los requisitos que se requiere para una comercialización formal puedan integrarse a estos locales pasan a ser una suerte de proveedores de la cooperativa y así se van encadenando hoy vos tenés una cooperativa formada por 7 emprendimientos que como te decía fueron pioneros en esto de asociarse para comercializar y 30 emprendimientos más de los distintos puntos del partido que se han encadenado también asociativamente que comercializan juntos en diferentes ferias del distrito y que ahora también son parte de este punto de venta además está la posibilidad de ser invitados porque como vos decías esto no es solamente un punto de comercialización sino un punto que da testimonio del potencial del movimiento cooperativo de sus valores de sus principios entonces está la posibilidad de venir al local con productos y experiencias de forma de invitados como por ejemplo ahora estamos con la red Cristil Cooperativa de las NST con los productos de Paca Paca los que están conocidos como los personajes tan queridos de Zamba de la Princesa Medialuna bueno los que tenemos niños chiquitos conocemos muy bien y bueno también buscamos eso ¿no? que experiencias de economía social de otra parte de nuestra patria también puedan hacerse presentes y que a su vez el día de mañana M Marca Colectiva también pueda estar como supo estar en otros locales en otros distritos también dando testimonio del desarrollo local y del movimiento cooperativo de Morón nosotros en este programa creemos que si la humanidad quiere salvarse ¿no? va a tener que emigrar al sistema cooperativo quiero que lo sepas también lo compartimos como un poco hablando en serio y como un poco hablando en bloma pero bueno creemos que es así ¿cuántos locales hay inaugurados hasta ahora? este en Castelar es uno nuevo ¿piensan abrir más? ¿cómo está ese programa también? o ese proceso esperamos que sí vos sabés que nosotros hasta el 2015 tuvimos tres locales y la gestión anterior bueno diluyó todo el proceso y todo el proyecto y bueno se fueron cerrando progresivamente volvimos y bueno con la pandemia tuvimos que hacer mucho para reconstruir no solo la política de promoción comercial sino toda la política para el sector de la economía social y reconstruir también los lazos sociales entre las diferentes empresas ¿no? que habían logrado subsistir pero bueno no siempre de forma asociada así que bueno este es nuestro primer punto de venta y sí esperamos poder abrir muchas más así que bueno a todos los que les interese promover la economía social este es un proyecto que asocia al Estado que asocia a cooperativas que busca también asociar microempresas así que estamos abiertos también a encontrar juntos otros lugares donde poder dar testimonio y abrir canales de comercialización para las cooperativas y emprendimientos de Morón vos sabés Euge que parte de mi familia está dentro del programa de fomento de la economía popular ¿no? de los microemprendimientos con una pequeña fabriquita de hamburguesas veganas que hemos habilitado y hemos recibido el apoyo de ustedes de forma muy contundente y muy amable así que sé de lo que me estás hablando sé que funciona y también sé que en algún punto es por ahí como se suele decir bueno estamos justamente este es un proyecto que no sé si lo destaqué pero tiene diversidad de tipos de productos y de rubros también incorpora a los productos gastronómicos estamos viendo la manera también de que a medida que vaya creciendo el local cumpla con todas las condiciones está habilitado para eso digamos pero bueno vamos a ir sumando heladeras y estrategias para que también esos productos que son tan tan importantes como el que vos señalás que me doy idea de cuáles puedan estar en nuestro local vegan republic hacemos el el chivete el chivete estamos en aedo estamos en aedo bueno euge muchas gracias por este ratito te mando un abrazo muchísimas gracias bueno fuerte abrazo abrazo y gracias por darnos este lugar por favor gracias a vos desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca